Bienvenidos a Arke25 y el día de hoy honestamente de la nada tuvimos la oleada, bueno al menos los nombres para los sets de verano de 2022 revelados ya por ProVix que es una página bastante creíble, bastante confiable, así que yo sí creo que estos sets son oficiales al menos los nombres ya que de a ver cómo se van a ver en un futuro, probablemente salgan el 1 de junio en Europa y en ciertos de los continentes menos en América probablemente salgan por ahí del 1 de agosto, pero bueno en total son 9 sets, esta oleada la podría denominar como la oleada dorada se ve muy interesante, pero vamos a discutirla ya en sí con los nombres traducidos y con los precios aquí en pesos mexicanos Y bueno aquí ya traduciéndolos, el primer set que tenemos es 1 de más 4, el cual es el 71 759, el templo del dragón ninja el cual va a costar 1099 pesos mexicanos, realmente nada interesante es 1 set de más 4, probablemente sea como varios que ya hemos tenido antes así que pues obviamente este nunca lo compraré porque pues está muy caro y aparte es de más 4 el siguiente set es la moto del dragón dorado de Jay, el set 71 768, este es el más pequeño de toda la oleada costando solamente 529 pesos mexicanos, realmente ya saben que lo voy a comprar del día 1 porque es un vehículo de Jay bastante pequeñito y realmente se ve que va a ser un buen set, obviamente va a ser una moto de esas gigantes que tenemos de Ninjago pero ya quiero ver cómo luce, igualmente que el 71 769, el crucero del dragón dorado de Cole el cual tiene un nombre un poquito raro, está un poquito raro la traducción pero probablemente sea un carro así en color dorado con su color normal negro o naranja por 1099 pesos mexicanos igualmente se ve muy interesante, tiene un poquito de rato, creo que no tenemos un vehículo de Cole en si un set de él así que realmente es un buen set por lo que se va a ver, también estoy emocionado el siguiente, este es el asaltante del dragón dorado de Zane que es el 71 770 por 30 dólares o 799 pesos mexicanos este también está un poco interesante o que creo que vamos a tener algo bastante similar con el de Kai que vamos a ver más adelante que es 3 veces el tamaño, aún así quiero ver qué tal se ve el set no me llamó tanto la atención porque Zane no es de mis ninjas favoritos pero esperemos decir ver la construcción otro que se ve muy interesante ahora sí es el 71 771, el templo oscuro el cual va a costar 2.099 pesos es en sí un templo pero no es el más grande de la holada, en sí es como se queda a la mitad esta holada es demasiado cara, queda mencionar eso y al final del video mencionaré cuánto costaría tener más o menos todos los sets pero el templo oscuro obviamente va a ser para los villanos junto al siguiente set y espero que sea bueno, me recuerdo un poquito la fortaleza de Garmadon de los pilotos pero esperemos que se vea mucho mejor que ese set el siguiente es el rey de cristal, el cual probablemente sea el villano principal de la temporada yo me imagino una construcción como el Firestone Mech, algo así de ese tamaño y pues este va a costar igual el mismo precio, 69,91 dólares aunque aquí la traducción de pesos sería de 1799 lo cual pues no creo que esté tan mal, este también se vería interesante y pues este año ya tenemos bastantes de 1799 junto al dragón legendario de Lloyd pero bueno, este yo creo que va a ser mejor y luego es el último de estos vehículos dorados para los 4 ninjas originales que es el asaltante del dragón dorado de Kai el cual va a costar 89,99 dólares el mismo precio que el Ultra Combo Make, o sea 2.400 pesos mexicanos realmente se me hace muy caro para ser un vehículo de Kai no sé, está muy pero muy extraño aún así lo quiero ver, no sé, tiene que ser muy pero muy bueno para que lo compre porque pues también Kai no es de mis ninjas favoritos y que tenga un vehículo tan pero tan caro es un poco raro después ya los últimos dos que son realmente setas súper gigantes que se me hace muy extraño este precio el primero es el dragón dorado el 71,774 que es el más grande de toda la oleada y pues no sabemos con cuántas piezas va a venir pero yo estimo que unas 1.400, 1.500 y según vi en Promo Bricks este dragón va a tener varias cabezas va a ser gigante y pues solamente va a ser para Lloyd no sé si lo llega a comprar realmente no sé dónde lo podría poner porque si ya los dragones de 70, 80 dólares son muy pero muy grandes no quiero ver uno de 140 realmente se ve bastante impactante no pensé nunca que tuviéramos un dragón de este tamaño hasta pensé que iba a ser como un set de los UCS de Star Wars pero no, aparentemente no así que está raro y para finalizar tenemos el 71,775 el robot del Samurai X pero este set va a ser de Pixel va a costar 3,199 pesos mexicanos o 119,99 dólares se ve muy también muy padre este sí estoy muy emocionado creo que más que el dragón dorado porque quiero ver un mecha en esta escala si ya se volvería el mecha más grande de todo Ninjago y pues no sé se me hace muy raro que le den un set tan grande a Pixel o sea no es un ninja principal si ni es un ninja es el Samurai X nada más no sé por qué le dan un set tan grande pero quiero ver cómo se va a ver este robot porque el que tuvimos en 2018 probablemente costaría como 20 dólares si lo vendieran por separado o sea que 6 veces el tamaño realmente quiero ver qué hacen con este concepto y aquí como un bonus tengo el ranking preliminar básicamente de qué tan emocionado estoy por los sets y realmente no es que en sí ninguno no quiera ver creo que los 8 de esta lea se escuchan bastante bien tal vez el asaltante del dragón dorado de 6 no me interese tanto igual que el templo del dragón ninja porque no sé de más 4 pero los otros 7 ya los quiero ver quiero ver en sí qué tan bien están para decidir cuáles comprar o cuáles no y también para cuáles me alcanzan porque eso no le da muy pero muy cara pero pues aquí está este ranking aquí déjenme saber abajo cuál sería el suyo por el cual estás más emocionado yo definitivamente ya quiero ver el robot del Samurai X porque se me hace muy extraño tener dos robots gigantes en este año y este se ve que va a estar genial y bueno ya cuando tengamos un poquito más de noticias pues igual le hago otro video en sí para hablar ya de los detalles de cada uno de los sets y en general toda esta oleada junta te costaría un total al menos en México de 16.500 pesos más o menos lo cual es demasiado caro creo que nunca hemos tenido una oleada tan cara de Ninjago son muchos sets muy grandes en sí tenemos 5 sets arriba de 50 dólares lo cual se me hace muy raro pero en sí me imaginaba algo así porque esta es como la última oleada de este arco de Ninjago que empezó con la temporada 11 así que pues yo creo que lo quería cerrar en sí con una gran oleada espero que no reutilice las minifiguras de los sets de 2021 las minifiguras doradas la verdad no creo yo creo que les van a dar nuevos trajes a todos menos Sanya obviamente porque supone que no está y tiene sentido porque ninguno de los sets en sí se menciona su nombre y el robot del Samurai X es de Pixel así que pues creo que si sigue y esta es la temporada 15 o 16 depende como la consideres igual yo creo que a la pixel del templo de Ojo Ninja pues ya no va a ser exclusiva para esta oleada así que yo creo que si querías ese set solamente por pixel y no te gustaba tanto que no sé cómo no te gustaría el templo de Ojo Ninja pues mejor espérate a ver el Samurai X pero si te gustó el video dale like suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas de ninguno de los muchos videos que estoy por subir si llegaste hasta aquí por favor quiero saber tu opinión de esta oleada quiero ver como realmente la comunidad reacciona porque creo que esta oleada se ve muy pero muy emocionante y creo que ya se ve mucho mejor que la que tuvimos este año aunque aún así me gustó bastante pero ahora sí sin más que decir ya que hoy hablé bastante nos vemos en un próximo video hasta la próxima chao